muchachos tengo el privilegio de voy a hacer uno a ver aquí me toca a ti yo lo hice muchachos ya me piqué ya lo hice muchachos me dieron uno pero no muchas gracias a ver tú ahí va el día para de monterrey a ver el día de monterrey lo hice muchachos el que le toque estos panes va a sentirse privilegiado 13 cada uno hola amigos de youtube en esta ocasión les traigo un regalo muy importante de una persona muy importante la industria panadera a nivel casero en el municipio de general escobedo del estado de nuevo león es representada por la panadería del valle por su calidad y sabor incomparable de manera casera les voy a enseñar quién hace el paso nos dieron un permiso adelante vengo con el viera de monterrey nos está sintiendo aquí de camarógrafo como ella es una de las personas que más me ha ayudado y en esta ocasión es mi camarógrafo aquí esta es la panadería tocaremos son las 7 de la mañana iniciamos con la cita aquí tenemos al maestro este es el muy buenos días maestro maestro paladero tenemos el placer de entrevistarlo porque como les tenemos contando a los amigos de youtube esta es una de las industrias caseras más conocidas y más sabrosas de nuestro país aquí porque a quién no le ha gustado sentarse a la mesa a saborear sus sus ricos panecitos y saber quién hace el pan ahora tenemos el placer de conocer maestro te lo presentamos es el maestro panadero que tantos amigos han querido conocer exactamente siempre permanece en el incógnito miramos vemos llegamos y olemos eso primero maestro panadero este es su santuario sabemos que nadie ha invadido más que con el permiso con el permiso del artista eres un gran artista y nos da su autorización y nos va a mostrar lo que es atrás de bombolinas la producción del pan que tanto hemos disfrutado y que tanto hemos querido saber como si maestro con su permiso pero de repente seguimos Se le pone en esa parte, le ponemos fuego y se levanta solito. Solito, ¿verdad? ¿En dos horas más o menos o qué sería? En aproximadamente una hora y media. ¿En una hora y media? Ajá, pero solita como ya tiene el fuego, más o menos. ¿Por una hora? Una hora más, una hora. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues aquí acabamos de salir un ratito para darle también tiempo a la masa, parece ser el maestro que dura media hora, entonces esta media hora pues está bastante caluroso a pesar de que todavía no han prendido las máquinas y pues le tomamos en cuenta al maestro que está soportando las altas temperaturas que al final de cuentas ya está acostumbrado a hacerlo, pero aún así pues vamos a dar un pequeño receso a este asunto y pues en media hora regresamos para ver cómo está lo de la masa y seguir con el siguiente paso del proceso. Aquí vemos en su magnitud toda la producción que en un ratito se metan entre dos maestros, miren que bonito se ve, lleno, llenito, esto es lo que hace la experiencia, el tesón y aparte pues la disciplina y la capacidad de hacer bien las cosas y eficientemente. el blanco está acá, el que es el de vainilla y el de chocolate está acá, este es un cuadro artístico, esto y lo estás enfocando muy bien, artísticamente izquierda y derecha, dos motores, el de chocolate y el de vainilla, ahora va de lo bueno, que bonito queda, mira, aquí es donde va a entrar el espíritu del Cheo del Laucho, bueno, muchachos, tengo el privilegio de, voy a hacer uno, a ver a quien le toca, así, yo lo hice muchachos, ya me piqué, ya lo hice muchachos, me dieron uno pero me metí tres, muchas gracias, a ver tú, agítate, agítate tres, ahí va Elvia, la de Monterrey, a ver Elvia de Monterrey, lo hice muchachos, el que le toque estos panes va a sentirse privilegiado, yes, yes, tres de cada uno, bravo, ay pero mira, nada más el que rápido lo hice, lo hice mismo, arrebaté, agítate tres, ahí va, ya, 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 ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este es el momento culminante. Las conchas de chocolate están listas. Las vamos a postrear con fanfarrías. Aquí vienen las reinas de la panadería. Vamos a postrear con fanfarrías. Y me hayan regalado su buena voluntad los maestros, los dos. El maestro Máximo y el Máximo Bautista. Este es el maestro Máximo Bautista, que le agradecemos de corazón su tiempo que nos regaló. Y el maestro Eulogio Chávez, que le agradecemos de corazón su tiempo y su explicación. Maestros los dos son unas grandes personas. Me alegro mucho de haberlos conocido. Y pues este es más que nada un placer, no solo para mí, sino para todos los que nos vayan a ver. Pero para mí sí lo es y muy grande. Muchas gracias. En esta panadería del Valle, aparte de la excelente calidad de los bollitos y margaritas, otra de las ventajas es que el precio es más bajo que en tiendas de autoservicio. La panadería del Valle se ha distinguido por ser una de las preferidas para eventos sociales y particulares del área metropolitana del Nuevo León. Amigos de YouTube, pues van a decir que nada más lo seguimos antojando y que al camarógrafo nada más lo tengo comiendo. Bueno, pues algo de eso es cierto. Esta vez quiero mostrarles esta margarita, que es un pan típico de acá del norte. Aquí está. Miren. La preparé con un chocomita de frijoles, como buenos mexicanos. Un poquito de aguacate. Suquecito, tomate. El picante que nos falte. Conchas, bigotes, cuernos, moños, herraduras, mujeres, semitas, etc. El paraíso de los niños y de las mamás y papás de los niños. Panadería del Valle. 83, 84, 64, 81. En escopedo, Nuevo León. La preparé con un chocomita de frijoles, que es un chocomita de frijoles, que es un chocomita de frijoles, que es un chocomita de frijoles. La preparé con un chocomita de frijoles, que es un chocomita de frijoles, que es un chocomita de frijoles, que es un chocomita de frijoles.